. Cayetana Álvarez de Toledo ha sido muy contundente con la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande Maglaska, tras la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. La portavoz del Grupo Popular ha dicho que Maglaska debe dimitir. . Fernando Grande Maglaska debe dimitir. . Ha declarado escueta a la portavoz parlamentaria de los populares en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, poco después de la comparecencia del ministro en el Palacio de la Moncloa. En esa rueda de prensa, Maglaska ha anunciado la aplicación del tercer tramo de la equiparación salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, al tiempo que ha enmarcado la destitución de Pérez de los Cobos y la política normal de construir nuevos equipos. Maglaska cesó este lunes por pérdida de confianza a Pérez de los Cobos, que investigaba la manifestación del 8M y la gestión del doctor Fernando Simón en la COVID-19. Y este martes, un día después de esa destitución, se ha conocido la dimisión del director adjunto operativo, DAO, de la Guardia Civil, Laurentino Feña. Tras esa comparecencia de Maglaska, el PP ha difundido un comunicado exigiendo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la destitución inmediata del ministro del Interior por el ataque más grave a la independencia del poder judicial ocurrido en España en los últimos años tras el arbitrario CSD Pérez de los Cobos. Esta mañana, tras conocerse la dimisión del DAO de la Guardia Civil por el CSD Pérez de los Cobos, la portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ana Belén Vázquez, ya aseguró que quien debería dimitir es el ministro del Interior. De la misma manera, el vicesecretario de Política Territorial del PP y exalcalde del Guadía del Monte, Madrid, Antonio González Terol, ha asegurado que Maglaska está tardando en dimitir, o que le dimitan. Más parlamentarios del PP han cargado contra el gobierno y el ministro por SCS. Como ministro, desconoce las reglas básicas de la independencia judicial, como juez, ignora los más elementales principios del procedimiento judicial. Como político, renuncia a asumir responsabilidades. Cuando todo cae alrededor, no vale seguir corriendo, ha manifestado el portavoz adjunto del Grupo Popular, Mario Garcés, la diputada vasca Beatriz Zanghul ha asegurado que la Guardia Civil le está dando una lección de dignidad a este gobierno. Por su parte, el senador Asier Antona ha señalado, tras la dimisión del DAO de la Guardia Civil, que ya nadie aguanta a este gobierno, ni la Guardia Civil que es un cuerpo disciplinado y leal. Por su parte, el senador por Almería Rafael Hernando ha señalado que la dimisión del DAO de la Guardia Civil demuestra el elevado concepto que sobre él, or y el cumplimiento de los deberes de respeto a la ley mantienen, y ha señalado que es bien diferente de la posición infame del ministro. Dicho esto, ha pedido la dimisión de Maglaska, un estirola al servicio de su amo. Hernando ha señalado además que pedir a alguien, en este caso Guardia Civil que revele detalles de una investigación judicial sometida al secreto de sumario es un grave delito, y ha añadido que cesar a alguien por cumplir la ley es una prevaricación del libro, ¿Gobierno delincuente?, se ha preguntado.